¿Hacemos una cosa para merendar? Sí. ¿Te gusta? ¡Scones! Papi, ¿qué son estos? Ah, ya vas a ver. Mira, voy a buscar los ingredientes. Ya vengo, ¿vale? Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver. Me voy a dormir aquí, papi. Sí, esa es tuya. Mira, tenemos aquí azúcar, sal, pasas, harina y polvo de hornear. Qué fácil, ¿verdad? Venga, yo anda, ponle el azúcar. Bueno, y ahora le falta la mantequilla. Sí, mira. Vamos acá, está durísima. Muy bien. Ya está todo, muy bien. Ahora, ahora, no, 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 es el trocito, no importa. Ahora hacemos así. Todos, ¿sí? Todas las manos, venga. Muy bien. Espira, espira, espira. ¡Sí! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Delicioso! Un ratito cada uno, ¿vale? ¿Podemos chuparnos el dedo? Ahora no. ¡Oh! ¡Pizza! ¡Oh, bien! Bueno, vamos a merendar. ¡No, no, 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 Gracias.